¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Hoy tenemos una nueva clase que les vamos a presentar. Pero primero veremos un resumen de la clase anterior. ¿Recuerdan esta historia? ¿Cómo se llama nuestro amigo? Sí, se llama Daniel. ¿Y qué tiene Daniel en sus manos? Su merienda. Cinco panes y dos peces. Se preguntarán ¿por qué Daniel está en esta clase nuevamente? Porque nos va a enseñar un valor que se encuentra en la base de la misión claretiana. Más adelante les voy a decir de qué se trata. Jesús resuelve el problema material y humano y nos deja una enseñanza muy importante. Nos exige la solidaridad. Compartir lo poco o mucho que tengamos. Jesús quiere contar con nosotros, aunque sean solo cinco panes y dos peces lo que tengamos para ofrecer. Es decir, Cristo nos llama a repartir la vida ahí donde estemos, en las pequeñas cosas, las que tal vez ni se ven ni hacen ruido. Invitándonos también a alimentar el hambre de bien y de salvación, el hambre de verdad y de justicia, el hambre de Dios en estos días de pandemia. El objetivo de esta clase es formar a ciudadanos responsables y constructores del bien común. Como les anuncié anteriormente, vamos a trabajar en esta clase la solidaridad, que es un valor que se encuentra en la base de la misión educadora de nuestro establecimiento. ¿Sabían ustedes que la Organización de las Naciones Unidas celebra este 31 de agosto a nivel mundial el valor de la solidaridad? ¿Qué significa la solidaridad? La solidaridad es un valor, como les dije anteriormente, que consiste en ayudar a quienes o a quien lo necesita sin esperar o recibir algo a cambio. Es una ayuda desinteresada. Lo vamos a ver o explicar en algunos ejemplos. Acá tenemos a una persona que ayuda a un anciano o a una ancianita en las compras. O también cuando alguien ayuda a un vecino que tenga alguna discapacidad física o esté enfermo. La solidaridad se trata de un valor que hay que fomentar en todos los ámbitos. Empezando por la familia y en el colegio para luego incorporarla en nuestro entorno social. ¿Cómo se enseña a un niño ser solidario? Es muy importante la comunicación entre los padres e hijos. La comunicación fomenta la confianza de los niños a las enseñanzas y a la transmisión de valores de sus padres. ¿Sabían ustedes que ustedes no nacen solidarios? La solidaridad se enseña, se aprende a través del ejemplo de los adultos. Como por ejemplo, cuando los padres o un abuelito o una tía es solidaria con el vecino, con los amigos y con otros familiares. Entonces, los niños al ver ese ejemplo, ellos después lo imitan y van aprendiendo a ser solidarios. Y aprenden también a ponerse en el lugar del otro. Así como Jesús nos enseñó la historia de nuestro amigo David, quien él ofrece su merienda, ¿cierto? Ahora les invito a realizar una actividad en familia. Junto a las graves consecuencias del COVID-19, vemos surgir una ola de solidaridad en diferentes ámbitos. Dios va multiplicando los pocos panes que disponemos para ayudar. ¿Qué panes y qué peces estoy poniendo en las manos del Señor en estos tiempos? ¿Nuestra actitud de hoy se parece a la del muchacho de la imagen? ¡Nuestra actitud de hoy se parece a la del muchacho de la imagen! ¡Ayuda, ama, perdona y serás un regalo para quienes te aman! Jesús, amigo, tú nos enseñas la alegría que nunca se acaba. ¡Ayuda, ama, perdona y serás un regalo para quienes te aman! Para que seamos felices Jesús nos enseña que hay que compartir. Para que seamos hermanos Jesús nos enseña a todos a amar. Como el buen samaritano amigos y extraños querer y ayudar. ¡Ayuda, ama, perdona y serás un regalo para quienes te aman! Jesús, amigo, tú nos enseñas la alegría que nunca se acaba. ¡Ayuda, ama, perdona y serás un regalo para quienes te aman! Jesús, amigo, tú nos enseñas la alegría que nunca se acaba. ¡Ayuda, ama, perdona y serás un regalo para quienes te aman! Jesús, amigo, tú nos enseñas la alegría que nunca se acaba. ¡Ayuda, ama, perdona y serás un regalo para quienes te aman! Jesús, amigo, tú nos enseñas la alegría que nunca se acaba. ¡Ayuda, ama, ayuda, ama, perdona y serás un regalo para quienes te aman! Jesús, amigo, tú nos enseñas la alegría que nunca se acaba. ¡Ayuda, ama, perdona y serás un regalo para quienes te aman! Ahora les invito a que escuchen atentamente esta oración que adapté para ustedes. Ven, Espíritu Santo, ven, Padre de los pobres, Ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Ilumina nuestras sombras de egoísmo. Riega nuestra aridez, cura nuestras heridas. Suaviza nuestra dureza. Elimina con tu calor nuestras friandades. Haznos instrumentos de solidaridad. Amén. Amén. T gep Aqui. Amén. T Chemicalo. Amén. Amén. Gracias por ver el video.